Empresarios de Quintana Roo se sumaron a la coalición ciudadana contra la ley general de biodiversidad que analiza la Cámara de Diputados y que daría al traste con la riqueza natural del país, afirmó Rodrigo Constanz. Lo que estamos exigiendo nosotros y muchas otras personas es que se abran los foros de discusión, que la comisión revise a detalle lo que va a votar, porque tristemente cuando esto sucedió en la Cámara de Senadores fue después de una sesión de 24 horas, estaban revisando la ley general, la ley de seguridad interior, no durmieron los senadores, despertaron ahí a las 7 de la mañana, el Partido Verde trató de meter la reforma a la ley general de vida silvestre, se abrió una discusión, la bajó el verde porque vio que no había consenso y dijo bueno, ahora vamos a presentar la de biodiversidad que venía atrasito, entonces ya en el cansancio todo el mundo la votó a favor y siguieron a la que sigue y así llegó a la Cámara de Diputados. Dijo que es preciso que el Congreso abra las convocatorias para los foros de discusión, pero sobre todo indicó que se aprobaría esta ley con la mayoría del PRI y del Partido Verde, que son mayoría en la comisión y en la Cámara Baja. Pues como siempre llevamos como tres semanas mandando cartas a diputados para que no reciban, el problema es que ya no recibieron los del PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y Morena, ellos entienden nuestra inquietud, pero ese es un pacto del PRI y el Verde, entonces ellos ni nos han recibido y francamente ni nos interesa que nos reciban porque ya sabemos que hay una línea. Dijo que legisladores por Quintana Roo, a excepción de Sara Latife, no están de acuerdo con esta iniciativa, pero son muy pocos y regularmente tienen línea. Con imagen de Alexis Avendaño para Notivision, Patricia Vásquez.